El Ayuntamiento de Mérida ofrece capacitación a las personas que obtienen permisos para la venta de artículos con motivo de las festividades decembrinas, en el cual se les indica paso a paso las medidas a tomar, desde la instalación de sus puestos hasta el retiro de los mismos. Entre otras cosas, los puestos no deben tener instalaciones eléctricas, tienen que contar con dos extinguidores de polvo químico, con carga vigente, una cubeta con arena, señal de prohibido fumar, vestir ropa de algodón y zapatos cerrados. En el caso de pirotecnia, serán 371 puestos, 92 en el primer cuadro de la ciudad y 279 en la periferia, misma cantidad del año pasado. La venta de estos productos será los días 22, 23 y 24, así como del 29 al 31 de diciembre, en los puntos asignados por Protección Civil, la Policía Municipal y la Subdirección de Mercados. Para otorgar los permisos para instalar estos puestos de venta, los interesados tienen que tomar el citado de curso, en el cual también se le explican las características de los exigidores y sus elementos de seguridad, así como la manera adecuada de manipularlos. Notivision 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 Gracias.